Aprende para qué, aprende para vivir en un mundo mejor, a construir el futuro de Seol, a construir un México mejor. En el programa anterior presenciamos una mesa redonda y vimos el papel que juegan los participantes. Ahora nos toca revisar con más detenimiento la manera en que se expresan y argumentan. Según el diccionario, argumentación es un conjunto de razonamientos que apoyan o niegan una afirmación. ¿Sabías que cuando las personas se presentan ante un foro de debate o alguna mesa de discusión, consciente o inconscientemente, utilizan una estrategia discursiva? Las estrategias discursivas son formas de comunicación que buscan convencer a los demás. Algunas de ellas son la presentación de datos parciales, el apelar a las emociones del público y el realce del prestigio o la autoridad del emisor. ¡Qué bueno que están con nosotros! Hemos armado una mesa de discusión respecto a los grupos juveniles, muy interesante. Así que esperemos que se queden con nosotros para poder escuchar esta charla. Déjenme presentarles a quienes integran esta mesa y con quien vamos a estar platicando de una charla muy amena respecto a los grupos juveniles. Tenemos primero que nada a Guillermo Soriano, él es investigador contracultural. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Después tenemos a Oscar Osorio, de la Asociación Civil AJA, asesores para jóvenes y adultos. A Daniel Cerna, que es estudiante. Daniel, bienvenido. Después tenemos a Edson Canales, especialista en sociología. Después tenemos a Noé Daniel, estudiante también. Después tenemos a una madre de familia y también exdirigente scout. Ella es Berta Medina. Berta, gracias por estar con nosotros. Después tenemos a Víctor Palomo, él es padre de familia. A Víctor Reséndiz, que también es estudiante. Siempre ha habido una necesidad de expresión, en este caso de los jóvenes. No es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero el hecho de que ahora vivamos en una sociedad tan con tecnología y con posibilidad de comunicarnos unos con otros casi permanentemente, le da otro sentido a estas formas de expresión. Por ejemplo, ahora podemos conocer muchas cosas por Internet y pertenecer a grupos globalizados. Bueno, yo no me aburro nunca, jamás, no, o sea, siempre está todo bien, está todo así, bien. O sea, como a mí me gusta, no, así que nada, o sea, porque en esos momentos, o sea, nadie se aburre, nadie, nada. O sea, en ese espacio, no, o sea, están chavos que les gusta ser así, o sea, que se les gusta reventarse, o sea, se van a muchas cosas extremas. ¿Qué es lo que se trata? Hay dos maneras en que los adolescentes tratan esto, puede ser buscando a un líder o tratando de ser ese líder. Claro. Y en este caso, esto influye de acuerdo a los órganos que se manejan en la casa, a las costumbres, al medio, al estrato. Entonces, cuando no se encuentra un líder dentro de la casa, el adolescente tiende a ir hacia afuera a buscar a este líder, ¿no? Y muchas veces esto trae, pues ya, o una pertenencia o una falsa pertenencia, ¿no?, una falsa identidad. Sin duda, en la mesa redonda encontramos puntos de vista diversos sobre un mismo tema. ¿Pudieron identificar el uso de las estrategias excursivas a las que recurrieron los participantes de la mesa para argumentar su punto de vista? Ahora, veámoslas nuevamente. Elevar lo particular a la categoría de general. Si tratamos de ubicar el que se viste diferente, el que se peina diferente, que es malo, y no es así. En todos los grupos hay buenos y malos, porque en las fresitas, como dices, también hay drogadictos, también hay prostitución y muchos otros problemas. Y en un grupo de edad, por ejemplo, se puede dar que no haya nada de eso. Claro. No por ser un grupo que se vista y actúe diferente, puede ser malo. Apelar a la sensibilidad o emociones del público. Todos pertenecemos a algún grupo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo, bueno, aunque no pertenezco como a una moda como tal, pues yo tengo mi grupo de amigos y todo. Y, pues, nosotros no andamos haciéndole daño a alguien para divertirnos, ¿no? Incluso ni entre nosotros, ¿no? Y creo que eso sí es una falta de aprecio a la vida que tienen ellos, porque, pues, bueno, las golpizas que pasan y las noticias que se dan, pues, no tienen nada que ver con el cariño que tienen la vida. Apelar a la importancia, prestigio o autoridad del emisor. Incluso hay algunos autores, sociólogos que han estudiado eso, como Lipovetsky, por ejemplo, que él habla sobre la fusión de valores y sobre la transformación de los valores en las sociedades. Como en algún tiempo antes, cuando no estaban tan desarrollados los medios de comunicación, pues, como que los valores eran identificables fácilmente en una sociedad, como en México, por ejemplo, o en Europa. Pero ya con toda esta onda de la globalización y con la mezcla de valores hay toda una transformación. De modo que hay algunos autores que lo ven de forma más pesimista y hablan de la pérdida de valores. Pues, reconocer que existen diferentes tipos de familia y que, reconociendo esta parte, vamos a rescatar esa pérdida de valores. Vamos a rescatar la falta de identidad y vamos a rescatar, a lo mejor, va a ser una familia extensa, ¿no? Que no nada más es papá, mamá, hijos, sino mamá, papá o a lo mejor un tío, una tía. En tu biblioteca encontrarás el libro de perfil, en el que José Agustín explora algunas de las inquietudes de los jóvenes y cómo las resuelven, a veces, de la forma más inesperada. Brevemente, para cerrar, rápidamente, Daniel, porque... Bueno, yo creo que, pues, si todos están basando nada más a lo mental, o sea, todos están basando solamente a eso. Pero depende, te depende también mucho tipo de agresión. Si es como, como ustedes explican, trastornos mentales, pues, yo creo que a ti no te viene importando lo que piense la otra persona, si es muy diferente a ti. O sea, no tiene por qué agrederte. Yo creo que lo importante, bueno, en las familias, por parte de los padres, es enseñar a los hijos a tomar decisiones, ¿verdad? Porque por mucho que les digan, no, pues, te puede pasar esto y esto, si consumes tal o cual cosa, pues, si el hijo, por ejemplo, ya sale y... Porque, bueno, en la calle, pues, hay mucha gente que es muy influyente, ¿no? Este, de manera muy sutil, hace que consumas algo, o te induce, ¿no? Que lo consumas, porque si sale un niño de 11 años, pues, ¿qué vas a ver, no? Víctor, ¿a manera de conclusión? Bueno, pues, antes que nada decir que los padres, pues, conocer más acerca de los grupos y no juzgar antes. Por ejemplo, a mí me intriga mucho saber qué piensan la cultura dark. Es algo que a mí, pues, no sé. Muchas veces yo los juzgo por su música, que, no sé, es medio satánica, ¿no? Y, pues, eso es lo que me queda a mí, a veces, muchas dudas. Y, pues, no juzgar antes, quisiera conocerla un poco más. Claro, conocer antes de poder hacer alguna aseveración. Pues, muchas gracias, fue una práctica muy interesante. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir con ese y otros temas. Muchísimas gracias a todos aquí en La Mesa. Gracias. 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 Los Darks, Punks, Skatos, entre otros, son conocidos como tribus. Grupos de jóvenes que buscan expresarse de una manera diferente. Para saber más sobre algunas de ellas, sus valores, ideas y formas de expresión, te recomendamos visitar la página de Internet que aparece en pantalla, en la que también podrás dar tu punto de vista y conocer el de otros jóvenes participando en los foros de discusión. Para participar en una mesa redonda como integrante o como público, es importante aprender a escuchar el punto de vista del otro. Atender a los comentarios de los panelistas nos permitirá analizar qué hay más allá de las palabras y comprender mejor el tema y las estrategias discursivas. Recuerden que como espectadores también somos parte importante de una mesa redonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!